en una colonia, tristísima historia también, tristísima, estamos allí en La Plata con Martín Kandalaf. Vamos a retomar urgente con la de obra, pero esta información también es de último momento y la queremos dar para que estés informado del otro lado. Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Estamos efectivamente con Min, que es el papá de Lucas. Realmente yo estoy conversando un poco con él y es, bueno, obviamente muy muy fuerte la situación, que está viviendo. Él habla muy poco español, por eso también está Gastón, que es un amigo de la familia y que es quien los está acompañando. Pero bueno, primero preguntarle a Min, que no tiene retorno porque, insisto, no habla español, pero lo poco que pueda hablar, ¿qué es lo que buscan? Imagino que buscan justicia, pero ¿cómo fue el momento en el cual vos te enteraste de lo que pasó cuando te llamaron? ¿Cómo fue esa situación? Cuando al momento voy en el campo, me llamaron en Lincoln a las cuatro y media y yo llego ahí a las cinco, por ahí, cinco, pero ya está todo en la policía, Sámez, Medico y está todo ahí. Y no me dijo nada, yo llego y le pregunto, ¿qué pasó a mi hijo? Y puedo tener, pues no me quería comentar nada. Y cuando llego ahí, la policía me dijo, tenés que tener, cuando te digo, tenés que aguantarlo, cuando te digo. Me dijo, ¿qué pasó a mi hijo? Me dijo tu hijo en la pirata. Bueno, se fueron, no están, no están. Y bueno, yo quiero ver a mi hijo, ¿cómo no están? si hay 5 años ¿qué pilete le vas a meter? ¿qué pilete le vas a meter? por favor no, 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 voy a seguir hablando Diego, quien te está escuchando es Gaston que es la persona que está acompañando, como recién te decía y ya está con el retorno puesto Gaston es muy difícil todo lo que pasó escuchar el testimonio también del papá de Lucas Vos sos amigo de él, te vimos a la mañana también acompañándolo. Me imagino que no hay mucho para decir tampoco, ¿no? Estás ahí bancando, acompañando como podés. No, no hay mucho que decir, solamente que hubo una negligencia total. Porque el nene, estaban haciendo la actividad en la pileta grande de la institución, habiendo una pileta chiquita. La parte inferior de la pileta casi superaba la altura de la criatura. Es una irresponsabilidad total. ¿Qué saben bien lo que pasó? ¿Qué saben del hecho en sí? Porque uno lo escucha a Lin, bueno, con esa angustia obvia, con esa falta de información que tuvo todo el tiempo, no le querían decir por teléfono, después se tuvo que enterar así, en manos de un policía. ¿Tienen idea de cómo fue lo que pasó? La cronología de cómo terminó Lucas ahí en la pileta, ¿por qué? No, no está nada claro. Ahora estamos esperando ver qué es lo que nos dicen, qué es lo que pasó en sí. Pero vuelvo a reiterar que es inexplicable que me metan a una criatura en una pileta grande siendo un niño. Es inexplicable. Y eso lo ha dicho personal de la misma institución, delante de la policía científica. O sea, son dichos reales y es inexplicable. No te dieron ninguna explicación. O sea, literalmente inexplicable, Gastón. No les explicaron, no les dijeron nada. Nadie pudo acercarse a la familia y contarles lo que pasó. No, no. Lo que tengo entendido es que ahora a las 4 de la tarde, supuestamente, van a ir a visualizar el tema del sol, el tema de la pileta, porque hay supuestos dichos de encandilamiento por el sol y demás, que no sé si serán ciertos. Pero más allá de eso, si sean ciertos o no, hay una culpabilidad total en meter e ingresar a una criatura de 5 años con menos de 1 metro o casi 1 metro, a justamente la misma altura que tiene de profundidad la pileta. Es terrible esto. Estamos destruidos. Mi amigo Min, como lo verán, está destruido. O sea, la pileta era más profunda que la altura de Lucas. En la parte más baja era de la misma altura del nene. No, no, pero además, por ejemplo, había una pileta grande. Los chiquitos seguramente no sabrían nadar. Tenían bracitos, tenían chalecos salvavidas. ¿Había formas de que si acaso se caía un chiquito a la pileta y ese chiquito no se ahogara? ¿Estaba todo eso considerado? A la vista, a la vista, a la vista, no había ningún salvavidas. Gastón. A la vista. Gastón, decía. Estaba en la parte... Sí, decime. No, en los medios se decía que contaron a los chicos en el momento de la merienda y vieron que faltaba uno. ¿Cómo no se cuenta a los chicos a medida que van saliendo para llevarlos a todos juntos? Eso no me entra en la cabeza. No, a mí no me entran en la cabeza muchísimas cosas. Y bueno, en su momento lo dirán frente al juez correspondiente. ¿Por qué tanta negligencia? Y van a tener que dar las explicaciones de los casos. Gastón, ¿sabes cuántas personas...? Hay una negligencia total. ¿Cuánto personal estaba a cargo cada cuántos chicos? Porque generalmente en las colonias, si hay 50 chicos, tiene que haber como mínimo 5 profesores para que cada 10 haya alguien mirándolo. ¿Tenés idea de cuál era el número de gente a cargo de los menores? La verdad que no lo sabría decir. Lo que tengo entendido es que en el momento, en la pileta, estaba una chica estudiante de educación física. Después estaba un guardavidas, supuestamente, y un coordinador. Eso es lo que la versión...